La proposición 24 en un minuto cambiaría la ley de privacidad de California de varias maneras. Le permitiría pedir a las empresas que limiten el uso de información confidencial, por ejemplo, su ubicación exacta y la información sobre su salud. Que las empresas ya no tengan su información durante más tiempo que el necesario. Triplicar las multas a las empresas que violan los derechos de privacidad de los niños. Y crear una nueva agencia estatal para hacer cumplir la ley de privacidad. Los defensores de la privacidad que apoyaron esta ley hace dos años están divididos con respecto a esta medida. Por un lado, un inversionista del área de la Bahía presionó por la primera ley de privacidad e invirtió más de 4 millones en la propuesta 24. Por otro lado, varios defensores de la privacidad dicen que la propuesta 24 perjudicaría a los consumidores al retrasar una norma de la ley vigente y permitir que las empresas de tecnología tomen su información cuando salgan del estado. Vote sí si desea cambiar la ley de privacidad de California. Vote no si no lo desea. Conozca más sobre esta propuesta y otras. Ingrese a calmatters.org.